Oh, 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 se me trece Solo se que paso cuando fue y sucedio Confundido estoy porque tengo a la dos Baby que siempre quise Tengo que decidir que yo hice situación Una fue amor de colegio Y la otra me enamora en vacacion Ninguna mejor estrella necesito a la dos Mecla de sentimiento y pasión Somos un buen día y la noche al mismo momento Somos tres en el juego, dos reinas al tablero Solo un movimiento de todo su cuerpo La otra tiene el cuello, ese pelo negro Me sonríe, me pierdo en sus ojos tan bellos Y la que tiene novio me prefiere a mi Oh, eso es lo que digo cuando la elegí Creo que me equivoqué pero ya estoy aquí Y sucedió todo aquello a lo que le temí Una fue amor de colegio Y la otra me enamora en vacacion Ninguna mejor estrella necesito a la dos Mecla de sentimiento y pasión Somos un buen día y la noche al mismo momento Una fue amor de colegio Y la otra me enamora en vacacion Ninguna mejor estrella necesito a la dos Mecla de sentimiento y pasión Son como el día y la noche al mismo momento Perdón, te pido por soltarte la mano Un error mío y si pudiera lo reparo No valoré lo que sentía, fui muy malo Para volver el tiempo atrás ya es muy tarde Te hice Somos tres en el juego, dos reinas al tablero Solo un movimiento de todo su cuerpo O sea, tu actúe se ha hecho el cambio de los36, te pras en la disrespectes del universo Chat работы, se produjo en la buena haha Sentimiento y pasión son como el día y la lucha al mismo momento